Yo, pues, vine a hacerme la prueba y vi el colegio y me gustó mucho y quise apuntarme. Cuando terminamos la pastoral, le dieron a nuestros padres un cartelito con las cosas de la escolanía y luego estuvimos hablando de cambiarnos de colegio y todo eso. Y hasta quinto, que me hicieron la prueba de voz, que confiaron mi director y mi profesor, que los quiero mucho. Pues voy conociéndolas poquito a poquito y todo. Pues les dije que quería un cole, o sea, quería un cole de que cantaran y eso. Y, bueno, pues por eso estoy aquí. Pues estaba estudiando en catequesis, que era para tomar la comunión, y vino mi profesora de música y me hizo una prueba de voz y dijo que la completé y me dio una carpeta con cosas de la escolanía. Pues que puedo hacer lo que más me gusta, la música, y relacionarme con pocos niños. Lo que más me gusta y cantar de la Virgen. Que hacemos música, piano y cosas así. Es la música. O sea, como cantar los escolanes y eso. Que después de que le cante la Virgen, ya seré nuevo escolan y eso me da mucha ilusión. Nervioso, pero con ganas. Me hace mucha ilusión. Hemos probado las otras en el toquete, la medalla, hemos practicado la canción. Sí, me hace mucha ilusión de que ya sea Virgen. Tenemos súper ganas de hacerlo, pero es que estamos súper nerviosos. Para mí cantar de la Virgen es como que... no sé cómo explicarlo. Pues decirle cosas bonitas a la Virgen. Es una gran satisfacción, ilusión. Y me encantaría pues cantarle a esta gran señora que está aquí. Para mí la Virgen es muy importante. Muy importante. Muy importante. De cantar de la Virgen. Es tan guay que no se puede explicar. Muy importante. No sé cuánto. No sé cómo esconder el médico. No sé cómo explicárquense. No sé cómo lo han hecho.